Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Call of Duty Modern Warfare, bienvenidos a la mejor clase de la AN-94, este fusil de asalto totalmente automático que han implementado en esta temporada número 5 de Call of Duty Modern Warfare, barra Warfare, ¿vale? He estado probando este arma, obviamente tendréis gameplay de fondo para ver cómo funciona el arma y veréis este arma modificada por dos veces, simplemente habrá un pequeño accesorio que cambie, ¿vale? Simplemente se cambia uno por otro para ver cómo funciona este arma y bueno, antes de empezar, como ya sabéis, este arma también ha sido implementada esta temporada, hoy día 5, que hoy estaréis viendo el video, hoy os intentaré para que veáis esta mejor clase de esta AN-94. Por supuestísimo chicos, otra cosa importante, totalmente automática, se puede poner selector de tiro a bala a bala, no es aconsejable para nada y tiene un cargador de 30 balas si no me equivoco, luego se puede poner un cargador de 45 balas, ¿vale? Y luego, por supuesto, otro cargador de 60 balas. En este caso, chavales, no hay ningún accesorio, por así decirlo, que llame mucha atención ni que aumente el daño ni nada de eso, sino un fusil de asalto totalmente normal y corriente como muchos de los otros que tenemos por aquí y en este caso, bueno, pues os voy a enseñar. Obviamente chicos, que tengáis en cuenta la partida de fondo es jugando contra bots, ¿vale? Los bots están en modo mezclado, creo que, y algunos son muy buenos, otros son malos, así que bueno, simplemente es para que veáis cómo funciona el arma, qué tal funciona durante el multijugador, a corta distancia, porque a larga distancia ya sabemos que funciona muy bien porque es un fusil de asalto y en este caso, nada, disfrutad del gameplaymente yo, voy comentando qué asesorio le hemos puesto, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de las dos diferencias, ¿vale? Primeramente vais a ver el arma sin mira, ¿vale? Y luego vais a ver el arma con mira. En este caso, la mira que le hemos puesto ha sido una Viper, ¿vale? Me encanta esa mira, es muy limpia, por así decirlo, y va genial a la hora de apuntar, ¿vale? También hay que decirlo que en este caso, la clase número 1, por así decirlo, para llamarla de alguna manera, la diferencia ha sido esa, ¿vale? Pero la diferencia es que en esa lleva láser y no lleva mira y en la otra que lleva mira no lleva láser, ¿vale? En este caso, vamos a explicar el por qué lleva láser y por qué no lleva láser. En este caso, simplemente no lleva láser porque lleva la mía y hacemos 5 accesorios. En este caso, lleva láser porque el láser me he dado cuenta que hay 3 tipos de láser, ¿vale? Vamos a empezar ya con las clases y con los accesorios. Ahí está el láser de 5 MW, ¿vale? El láser de 1 MW y luego está el láser táctico. El láser táctico te da velocidad a apuntar con la mira, estabilidad a apuntar y estabilidad a apuntar a andar. O sea, te suma la precisión, el control y la movilidad. Importante en un fusil de asalto que te suma mucho la movilidad, ¿vale? Y ahora vamos a empezar por los siguientes y por los accesorios que para mí han sido los mejores y es recomendable que lo utilicéis. En este caso, la bocacha silenciador monolítico, ya sabéis que le suma silenciador del sonido, perdonadme, pues viva la redundancia y el alcance de daño, ¿vale? En este caso le quita movilidad, como ya sabemos. Luego, el cañón, le ponemos un cañón que es el del medio, el AN-94 estándar X de 438 milímetros. Super importante ponerle este porque los demás le quita, por ejemplo, este cañón le da alcance y velocidad bala. Y, por ejemplo, lo otro le da velocidad y poquito alcance, ¿vale? Para mí es el mejor. Es decir, que le quitan movilidad a ser un cañón más largo y más grande, pues le quitan movilidad al arma. Pero no pasa nada, para eso estamos, para corregir esos pequeños errores, ¿vale? Luego pasamos al acople. Hay distintos acoples, tenemos distintas empuñadoras. Yo me quedo con la empuñadora delantera de Ranger. Es la mejor, es la que te da más precisión, es la que te da más alcance y es la que te da más control, ¿vale? Para mí, la mejor. No sé en qué nivel se consigue, yo sé que se consigue a mitad de los acoples, la verdad está en la mitad. Y nada, voy a darle cañón y darle fuerte contra el piso, ¿vale? Para conseguir este arma. Por supuesto, este arma se consigue al nivel 34 del pase batallado, si no lo sabéis, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en munición, empuñadura, y bueno, empuñadura trasera y ventaja, no le ponemos nada. Porque luego, en este caso, si la dejamos así en el arma, la movilidad tiene muy, muy reducida. Demasiado. Pues en este caso le ponemos una culata porque está ultra ligera. ¿Qué hace esta culata ultra ligera? Pues que le da mucha movilidad al arma, ¿vale? Hay también una culata, una arma sin culata, que obviamente que está plegada. En este caso le da un montón de movilidad, pero no os ha aconsejado utilizarla porque le va a restar precisión, le va a restar alcance y le va a restar control. Cosa que no nos apetece mucho de que nos lo quite en este arma, ¿vale? Y bueno, chicos, luego he visto, estáis viendo la diferencia, digo, bueno, ¿y qué pasa si pongo el láser, tío? Y el láser, me di cuenta, como he dicho antes, ¿vale? Para repetirlo otra vez, por si no me había enterado. El láser le da velocidad a apuntar con la mira, estabilidad a apuntar y estabilidad a apuntar al andar. Me he dado cuenta porque la movilidad la tenía demasiada reducida todavía. Y digo, vamos a ponerle el láser táctico a ver qué tal funciona, a ver cómo se maneja este arma. Y he de decir que he quedado muy asombrado, muy bien, muy satisfecho. Y ahora diréis, pero wow, estás jugando contra bots, no sé qué, no sé cuánto. No pasa nada, chicos. Son bots que juegan muy bien, que saben dónde estás cada momento, que saben cómo te vas a mover. Lo saben perfectamente porque estás jugando contra la IA, la máquina, ¿vale? Y saben jugarlo. Es más, ahí estáis viendo la partida que muchas veces me han matado increíblemente bueno porque apuntan el tirón a la cabeza. Y simplemente quería que tuvieses un gameplay de fondo para ver cómo funciona el arma. Este arma está totalmente gratuito en el pase de batalla, en el nivel número 32, si no me equivoco, creo que antes he dicho 34. No, no, número 32, ¿vale? Totalmente gratuita y podéis conseguirla obviamente subiendo de niveles al pase de batalla o simplemente comprando niveles de pase de batalla. También podéis probarla, por supuestísimamente, en el modo Warzone que os la encontraréis por ahí en las cajas de suministro. Y bueno, podéis echarle un ratillo a esa arma que no está nada más dentro que cabe, ¿vale? Mi nota de Lunar 10 sobre la AN-94 sinceramente es un 7, 7,5. No es igualmente a la AN-94 de Call of Duty Black Ops 2. No se parece en nada, por supuestísimo. Esta tiene menos daño que la AN-94 de Black Ops 2. Pero bueno, está bastante bien. Está en uno de los top mejores fusiles de asalto, creo yo, de Modern Warfare. Y nada, chicos, aquí se termina. Espero que hayan gustado. Un like se agradece muchísimo. Suscríbete si no se suscrito. Seguirme en las redes sociales. Me voy a dejar sin voz. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete si no se suscrito. ¡Suscríbete!